Hola a todos, muy buenas, feliz año a todos los que no he felicitado personalmente y bueno, pues me paso por aquí para contaros una cosita muy muy especial y es que bueno, hace un par de meses a finales de año me llamaron y recibí una propuesta muy muy interesante de una escuela muy conocida para hacer un curso, grabar un curso de inteligencias múltiples en plan muy muy profesional, entonces bueno, no puedo desvelar más detalles, la verdad por compromisos de contrato y tal y cual, pero sí que me apetecía pasarme por aquí, compartirlo con vosotros y sobre todo contaros que me he propuesto un reto personal, bueno, yo cada principios de año me suelo proponer nuevos propósitos, yo y muchísima gente, el tema es que luego los puedas cumplir entonces gracias a mis coaches y los grupos de emprendedoras en los que estoy metida pues cada año voy avanzando más en ir consiguiendo metas y objetivos vitales, como dicen el año pasado conseguí, bueno, pues hacer realidad el sueño de publicar mi primer libro en papel algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero que por unas razones u otras pues me saboteaba yo misma no, veía como algo muy difícil, inalcanzable, entonces nunca encontraba el momento adecuado y realmente pienso que todos podemos, bueno, pues llegar a cumplir todo aquello que nos propongamos no a base de constancia y esfuerzo, evidentemente, no es algo gratis ni fácil pero bueno, lo primero, si puedes soñarlo puedes hacerlo, ¿no? como decía Walt Disney y bueno, que me enrollo mucho, el caso es que pasaba por aquí para deciros eso que me entré mis nuevos propósitos, uno era escribirme en newsletter de forma regular porque soy así de desordenada y llevo años con la página web y nunca he sido regular en esto, ¿no? unas semanas escribo un día, otras semanas no escribo, así siempre como cuando tengo cosas importantes que contar perdonad entonces este año uno de mis propósitos era voy a hacerlo regular porque el secreto está en la constancia lo digo en todas mis clases de emprendimiento, inventorías y todo eso y luego yo soy la misma que no lo cumplo, ¿no? entonces estoy contenta porque este propósito lo estoy consiguiendo me propuse escribir mi boletín, mi newsletter todos los lunes a las 3 de la tarde que además son las 8 horas México y es un buen momento en los dos países y además como los lunes suele ser un día un poco gris y tal y yo siempre intento transmitir esa positividad pues bueno, pues decidí que iba a ser un buen día igual que yo espero ansiosa otros boletines de lectoras o gente a la que leo pues dije, bueno, vamos a hacerlo regular a ver si así creo un poco esa costumbre, ¿no? y de momento lo estoy cumpliendo 3 de 3 así que bueno, estoy feliz, quería preguntaros qué tal van vuestros propósitos si los estáis consiguiendo a principios de año mandé una guía de sueños a todos los lectores es un calendario del 2018 pero no solamente eso sino que al principio yo he reunido todos los consejos que a mí me han dado durante años muchas coaches y emprendedoras y que realmente me han sido eficaces, ¿no? el secreto de por qué hay gente que parece que consigue cosas y hay gente que estamos ahí con el eterno nivel en medio de inglés o con el eterno quiero alcanzar y no puedo o así, ¿no? un montón de cosas, bueno, pues hay un truquillo, ¿no? para poder conseguir esas metas que vemos inalcanzables entonces bueno, si no estabas apuntado en mi lista y quieres que te la envíe y tal no tienes más que suscribirte a mi web que lo encuentras ahí en la barra lateral derecha hay muchos sitios al final de cada post y tal o me escribes directamente después y yo te la envío si no la recibes, ¿vale? y bueno, pues otro de mis propósitos es volver a hacer vídeos en vivo porque la verdad es algo que me gusta mucho pero entre unas cosas y otras pues al final el año pasado sí que hice muchas veces y luego ya terminé abandonándolo, ¿no? sobre todo también porque como estaba viviendo en México por la diferencia horaria y tal y cual pues para que se viera en España en México tenía que ser en otro horario o tal bueno, entre unas cosas y otras pues al final lo fui dejando, ¿no? y ahora me he propuesto retomar eso porque me gusta mucho hacer vídeos creo que además se consigue mucha cercanía que de este modo puedo saber cuáles son los temas que más os preocupan de este modo puedo hacer también mis cursos y los webinar que hago y todo eso así que yo encantada de tener esta cercanía y de que incluso lo hagamos como algo habitual como una especie de programa, digamos también pensé en hacer un podcast, ¿no? pero también me gusta mucho el ver a la persona entonces, bueno, donde vosotros me podáis ir contando sobre todo vuestras dudas, preocupaciones en temas de crianza y educación respetuosa y aquí estoy para atenderos porque sabéis que es mi tema, ¿no? que es el tema que más me apasiona entonces, como decía muy próximamente, en 15 días ya apenas voy a grabar este curso de inteligencias múltiples que os digo con una escuela muy importante que ya os desvelaré más detalles, ¿vale? ya sabéis que llevo años dando cursos de inteligencias múltiples es un tema que para mí es apasionante que cuando lo descubrí por primera vez dije, ¡guau! empecé a entender muchas, muchas cosas, ¿no? y bueno, pues para ello me he propuesto durante estos días hablaros un poquito cada día sobre cada una de las inteligencias, ¿vale? de este modo vosotros me podéis contar un poquito qué es lo que más os preocupa sobre cada una y yo os puedo dar también herramientas sobre cómo estimularla lo he hecho otras veces porque ya sabéis que en este grupo de inteligencias múltiples he hecho dos veces un reto que luego además hemos sorteado plazas bueno, sorteado no regalado plazas a las personas que más han participado en el reto a los cursos online que suelo programar regularmente entonces esta vez lo voy a hacer como un poco al revés como voy a hacer un curso nuevo totalmente nuevo y que va a ser como muy, muy profesional y quiero realmente ayudaros y daros herramientas para que tengáis en la educación integral de vuestros hijos y que podáis acompañarles a descubrir todos sus talentos pues previo a la grabación del curso lo que voy a hacer es escucharos mucho escucharos y saber cuáles son vuestras preocupaciones qué es lo que queréis saber qué herramientas queréis conocer cómo podemos potenciar todos los talentos de nuestros peques y realmente hacer que no pierdan esa llama esa chispa esas ganas de aprender que tienen los niños de forma innata y que muchas veces con la educación tradicional pues terminamos cargándonoslo quitándoles esas ganas de aprender porque al final es muy difícil que un niño se pase seis horas sentado en un pupitre sin moverse sin levantarse sin jugar y atendiendo una clase magistral tradicional en la que está el profesor en la pizarra y todos los niños escuchando pues bueno ya sabemos la capacidad de escucha que tiene el cerebro humano ¿no? pues a lo mejor unos minutos estás escuchando pero luego ya pues te pones a pensar en tus cosas pierdes el hilo y es que es muy difícil ¿no? la educación tradicional se ideó hace ya más de dos siglos el sistema educativo y bueno en ese momento había otras necesidades era la época justo después de pasar la revolución industrial había que traer gente del campo a las ciudades y había que darles una educación básica para que muy pronto pudieran ir a las fábricas a trabajar ¿no? entonces se creó un sistema de educación estandarizada que en su momento funcionó muy bien y dio respuestas a la necesidad que había pero claro a día de hoy pues el tiempo los tiempos han cambiado mucho vivimos en un mundo globalizado con muchísimo más acceso a la información que generalmente todos hacemos unos estudios superiores y entonces hay que dar la oportunidad de hacer una educación un poquito más personalizada ¿no? no educar a la masa de la misma manera a todas además tal y como decía Howard Garner ¿no? el investigador que propuso la teoría de las inteligencias múltiples pues realmente la educación igual para todos es la más injusta que puede existir ¿no? entonces por eso hay que luchar un poquito por la educación personalizada por otras formas de educar por no hacer clases estandarizadas de bueno pues ahora es que te toca 50 minutos aprender matemáticas luego 50 minutos aprender lengua luego después geografía luego después inglés y que hay del movimiento ¿no? y del juego porque al final los niños como digo se necesitan moverse hay niños que están bien más o menos en un pupitre aguantando horas y horas pero hay otros niños que son mucho más visuales auditivos kinestésicos que necesitan aprender moviéndose utilizar las manos ¿no? como decía María Montessori sobre todo las manos son la inteligencia del hombre entonces es muy difícil muy diferente por ejemplo aprender matemáticas cuando tenemos materiales sensoriales que podemos tocar y que podemos construir las matemáticas con nuestras propias manos a aprenderlas con una explicación de un profesor en una pizarra porque al final las matemáticas es mucho más fácil ir de lo concreto a lo abstracto ¿no? de lo que podemos contar con nuestras manos y entender entender las figuras geométricas un montón de operaciones a luego hacer ese proceso de abstracción ¿no? entonces bueno la verdad es que sobre este tema podría estar horas y horas hablando porque es un tema para mí apasionante además el año pasado cuando estuvimos viviendo en México toda la familia bueno pues ya sabéis los que me seguís me leéis en mi boletín y todo eso tuvimos la oportunidad de llevar a nuestros hijos a una escuela Montessori y para mí fue uno de los mayores regalos que me hago en la vida porque bueno fue una auténtica pasada ¿no? el hecho de yo también formarme como guía Montessori allá hacer mis prácticas incluso trabajar en una escuela y darte cuenta de que hay otras realidades tan tan diferentes que a lo mejor estamos enfrascados enmarcados en nuestra vida diaria yendo a una oficina que no nos gusta o un trabajo que no nos gusta teniendo a nuestros hijos en la escuela que nos ha tocado porque está más cerca de nuestra casa o por unas u otras razones que luego se vienen con un montón de deberes a casa que les vemos que están perdiendo la motivación que un montón de cosas ¿no? y luego de pronto saltas 9.000 kilómetros el océano y te das cuenta de que hay realidades muy muy diferentes que hay muchos más sistemas educativos que hay muchas más opciones que en realidad funcionan que no hay que tener tanto miedo que una de las cosas que más me preguntaban a mí por ejemplo era ¿pero cómo es eso de que una escuela Montessori pero que ahí los niños van y hacen lo que les da la gana ¿no? no hay normas o no hay disciplina y no hay notas ¡ah! ¡qué escándalo! no hay notas en las escuelas Montessori entonces la siguiente pregunta era ¿entonces cómo aprenden? ¿o cómo se sabe que aprenden? ¿no? bueno pues la verdad es que fue un ejercicio de aprendizaje súper súper curioso y revelador porque de verdad yo que he estado dentro de una escuela Montessori tanto haciendo observaciones en mis prácticas de formación como guía como trabajando como de asistente como de guía titular realmente es que es impresionante ver la diferencia del enfoque pedagógico ¿no? cómo en lugar de que haya un maestro en una pizarra dando una clase magistral y todos los niños atendiendo que cada niño puede llegar cada día seleccionar el material con el que va a trabajar pueda construir su propio aprendizaje en base a sus intereses ¿no? a lo que le llama la atención en ese momento porque todos sabemos que los niños van pasando por diferentes periodos sensibles ¿no? entonces a lo mejor hay una época en que están en la explosión del lenguaje ¿no? por ejemplo ahora mi niño pequeñito que tiene dos años y está como ya diciendo sus primeras palabras y se da cuenta que se pueda comunicar y se emociona ¿no? y entonces empieza a unir dos palabras y otro día tres tal y en esa está en eso lo que se llama la explosión del lenguaje ¿no? que tienen esa lengua de trapo tan característica que a veces no las entendemos pero que se nos cae la baba de puro amor ¿no? y es tan bonito como ellos se emocionan y se dan cuenta de que van logrando cosas nuevas ¿no? y es precioso y al igual que eso pues hay muchos más periodos sensibles hay otro periodo que les atraen otras cosas el movimiento que aprenden a caminar a subir y bajar escaleras a pues un montón de cosas ¿no? luego hay intereses que van cambiando mucho por ejemplo hay niños que les fascinan los dinosaurios y son capaces de hacerse un montón de colecciones de dibujos de saberse los nombres de todos de construirlos de ir a museos de... flipante ¿no? pues ¿por qué no tiremos del hilo y a partir de un tema de interés que les encante no vamos sacando el resto de temas porque la vida tampoco está estructurada por asignaturas entonces realmente se puede educar de muchas formas distintas en las que partiendo de un punto de interés vayamos tirando del hilo y trayendo muchas más materias que rodeen ¿no? y que vayamos aprendiendo enseñando al niño entonces bueno la verdad es que como digo hay otras realidades muy muy bonitas tener la posibilidad de visitar una escuela Montessori aunque solo sea para observar es algo apasionante o sea yo he visto cada día llegar a los niños aparte de la autonomía que tienen ¿no? que ellos solitos desde pequeñitos pues se quitan el abrigo lo cuelgan se preparan su desayuno bueno así con un año y medio ¿no? es algo increíble y que ellos solitos puedan elegir el material de cada día llevarlo a su mesa ponerse a pensar esos periodos de concentración ¿no? tan tan chiquititos yo he visto niños muy pequeñitos incluso a veces una hora entera con un material ¿no? porque realmente el material les fascina y les hace hasta que no lo solucionan digamos es como si cada material Montessori se hiciera de una manera ¿no? pero como no hay una clase magistral en la que el profesor explica cómo hacerlo sino que poco a poco el profesor hace una presentación poco a poco el niño va haciéndolo y trabajándolo hasta que consigue digamos como resolverlo ¿no? entonces esos periodos de concentración en que ves al niño totalmente enfrascado con ese material y que realmente está aprendiendo mucho y está deduciendo y está haciendo propuestas lógicas y está pensando soluciones ¿no? y cuando son tan tan chiquititos es realmente fascinante ¿no? a lo mejor la Torre Rosa es uno de los materiales más conocidos de la pedagogía Montessori que está orientada para casa de niños entre 3 y 6 años es esa etapa ¿no? pero realmente niños de 1 a 3 años que es comunidad infantil que es en lo que yo me he especializado es realmente fascinante y mi hija el año pasado en concreto lo que hizo fue empezar la primaria allí en México en una escuela Montessori y de verdad que os aseguro que es impresionante ver una clase de primaria del mismo modo ¿no? cómo aprenden a multiplicar todo con las perlitas ¿no? tocando las bolitas y haciendo tableros de multiplicación cómo aprenden el sentido de lo que son las unidades las decenas las centenas o sea cómo se construyen los números cómo es el sistema decimal es mucho más fácil de entender si lo estás tocando y palpando con tus manos y si lo estás construyendo así un profesor lo está pintando escribiendo en una pizarra ¿no? de verdad que es abismal la diferencia incluso una vez nos invitaron a los padres a hacer como una demostración ¿no? y nos pusieron una serie de operaciones que había que resolver con el material Montessori ¿no? con el material multivase en concreto y realmente todos los padres quedaron fascinados porque dijeron ¡guau! ojalá nos hubieran explicado así las matemáticas a todos ¿no? ojalá la verdad y no solo eso en el área de la educación cósmica ¿no? toda la parte de la cultura quiénes somos de dónde venimos cómo aparecieron los planetas el hombre las plantas todo la verdad es que si nos hubieran contado así la historia o sea yo pude presenciar dos grandes lecciones tan famosas en la pedagogía Montessori que se dan en primaria el año pasado en una de las clases de mi hija en la que se están preparando durante un montón de días todos los profesores junto con los alumnos lo hacen todos juntos de tal manera que cada año como las van repitiendo pues cada niño primero cuando tiene 6 años entiende solamente una parte de las cosas cuando el año siguiente tiene 7 años empieza a entender mucho más el año siguiente con 8 años empieza como a unir ya conceptos ¿no? pero es realmente precioso ¿no? cuando se cuenta la historia del Big Bang la aparición del universo de los planetas y se hace realmente una explosión y se provoca esa explosión ¿no? o cuando se cuenta la historia del hombre y se cuenta cómo inventaron el fuego y prenden fuego de verdad todo en una sala que se apaga la luz se pone como si estuvieran en cavernas tal si a todos nos hubieran contado la historia así en lugar de con libros de historia llenos de fechas y de números y de batallitas realmente de verdad es que yo cuando lo pude presenciar se me ponían los pelos de gallina o sea de lo emocionante que es ¿no? o sea miraros un niño cuando nos escucha un cuento cómo pone todos sus sentidos pues imaginaos en una clase junto con todos los alumnos de primaria y junto con todos los profesores en los que durante días y días han preparado cómo contar la historia de la aparición del universo o cómo contar la historia de la evolución del hombre ¿no? y que realmente se apaga la luz se hace la explosión se enciende fuego ¿no? eso realmente difícilmente se olvida sin embargo un montón de fechas en un libro de historia pues es mucho más fácil de olvidar ¿no? entonces bueno me enrollo mucho me gusta mucho la pedagogía Montessori pero tampoco soy de las que digan que es la mejor y las demás no sirven ¿no? yo creo que que lo bonito de todo esto es coger un poquito lo bueno de cada pedagogía ¿no? y hay otras pedagogías maravillosas y en definitiva lo que vengo a decir es que bueno pues que todos sabemos que la educación tradicional está fallando que algo falla parece que los gobiernos no les interesa mucho saber qué es eso que falla porque realmente a lo mejor es mucho más fácil educar ovejitas ¿no? y adoctrinarnos que educar personas libres ¿no? entonces bueno yo soy una gran defensora de la educación personalizada me gusta mucho el tema de las inteligencias múltiples porque además creo que va muy de la mano con la pedagogía Montessori y en general con otras formas de educar ¿no? con una pedagogía mucho más activa en la que el niño sea un poco el foco y el centro de atención y todo se vaya un poco construyendo alrededor ¿no? sino que el niño sea un número más que se siente en un pupitre y se adapte al sistema ¿no? porque eso ya no funciona porque el mundo ya no es así yo vivimos en un mundo globalizado que eso de encontrar un trabajo para toda la vida pues tampoco existe ya ¿no? entonces tenemos que la educación al final tiene que ser algo que nos haga libres que nos haga poder encontrar nuestras pasiones aquello a lo que nos podemos dedicar y donde podamos entregar nuestro mejor talento ¿no? porque si realmente es algo que nos apasiona es donde realizaremos un mejor trabajo y que tengamos esa capacidad también de reinventarnos ¿no? que como decía ya no existe eso del trabajo para toda la vida entonces a lo mejor empiezas trabajando en una determinada profesión y llega un momento en que ese mercado ya no funciona tú te das cuenta a lo mejor que ya no te gusta descubres una nueva pasión y por qué no reinventarte ¿no? ¿por qué no intentarlo? si realmente has descubierto algo y en lo que puedes entregar todo lo mejor de ti al mundo entonces por eso la educación debe ser hoy en día algo mucho más diferente y sobre todo no tiene que ser algo que aburre a los niños y que acaben queriendo dejar el cole el ser humano tiene una capacidad innata por aprender es algo que nos sale solo ¿no? es raro el día que nos vamos a la cama sin aprender algo ¿no? ya sabemos el refrán de nunca te acostarás sin saber algo más pero es que es verdad es difícil en un día no aprender algo nuevo por muy pequeñito que sea si nos fijamos entonces no matemos por favor la creatividad de los niños no matemos esas ganas de aprender innatas que tienen los niños porque tengamos unos sistemas educativos obsoletos y aburridos ¿vale? entonces con esto no quiero decir que ahora todos nos volvamos locos por meter a nuestros niños en coles Montessori o de pedagogía activa porque desgraciadamente sabemos también lo difícil que es sobre todo en nuestro país siguen siendo la mayoría iniciativas privadas y por tanto elitistas y no son accesibles a todos pero sí que cada vez hay más colegios con mente abierta con proyectos innovadores y sobre todo con profesores con muchas ganas de cambiar las cosas ¿no? profesores que se están continuamente formando sabemos también los avances de la neurociencia de un montón de pedagogías diferentes que hay ahora y que hay muchísimas más maneras de enseñar y por tanto de que nuestros peques aprendan así que y no solamente eso es que los padres luego en casa podemos hacer mucho así que bueno ya no me enrollo más que luego me pongo a hacer vídeos y me emociono y los hago tan largos que a lo mejor ni me leéis entonces lo importante que quería transmitir es eso que voy a intentar retomar durante al menos estos días esto de hacer vídeos en vivo que podéis preguntarme todo lo que queráis si queréis en este no avisado pero durante el vídeo me podéis escribir que yo os puedo leer y os contestaré las preguntas más o menos voy a intentar hacer estos días uno cada día sobre cada una de las inteligencias múltiples para que así vosotros me contéis vuestras dudas preocupaciones y me compartáis incluso ideas cosas que hacéis en casa para que entre todos las podamos compartir y así nos vayamos dando recursos y sobre todo puesto a que voy a grabar un curso nuevo pues de verdad quiero saber qué es lo que más os preocupa a vosotros para poder ayudaros y hacerlo en base a eso vale pues oye pues hacerlo bajo demanda que mejor puede ser así que creo que puede ser un enriquecimiento muy bueno para todos aquí estoy ya sabéis me podéis encontrar en comunicacionconbebes.com en las redes sociales escribirme y aquí estoy para lo que queráis vale pues un besazo y espero que bueno pues eso que os guste esta iniciativa me podéis por favor escribir comentarios debajo y así me animaré a seguir haciendo vídeos cada día vale besito bye